Vamos a realizar una manifestación para el próximo miércoles 29 saliendo desde el astillero de Puerto Real a las 10 y media. Cruzaremos el puente de la Constitución en autobuses y retomaremos la movilización en la Plaza de las Cortes a las 11 de la mañana. Nos dirigiremos a la subdelegación del Gobierno exigiendo carga de trabajo urgente para el astillero de Puerto Real. No hay ningún encargo para nuestro astillero y en noviembre se van al paro más de mil personas. El Gobierno español va a recibir ayudas para la reactivación de la industria y es el momento en que se materialice el compromiso que tienen con el astillero de Puerto Real como motor de la industria en la provincia de Cádiz.